Las vacaciones para los estudiantes del sector público finalizaron. Este lunes, los más de 5.000 centros educativos a nivel nacional nuevamente abren sus puertas para recibir a los más de 1.3 millones de estudiantes. Para algunos padres de familia, es primera vez que llevarán a sus hijos a clases. Aseguran que la experiencia es muy distinta a lo que tenían en mente por los gastos que conlleva la educación, pero tienen su fe puesta en que el año será favorable para la pequeña que cursará Kinder 4, dice este padre de familia que vende plástico para forrar cuadernos en el centro de San Salvador. Es una responsabilidad realmente y realmente los niños se comienzan a educar desde pequeño y siento que es bien, que está bueno. ¿Le ha gustado? Sí, me ha gustado. El día de descanso para él es sinónimo de trabajo porque sabe que muchas personas aprovechan las últimas horas para las compras escolares. ¿Ella cuida? ¿Cuántas querida? Una estrellata. Una de ellas es Ángela, cuya nieta cursará el segundo grado. Allí, preparando los útiles, los uniformes, yo se los hago a ella. ¿Se le hace los uniformes? Sí. ¿Con cuánto tiempo de anticipación comienza? Este, ya, ya están listos, ya. El año escolar 2018 llega para muchos padres de familia con nuevas promesas, esperando que sea mejor económicamente y sobre todo con mayor seguridad para sus hijos, para que puedan culminar con su aprendizaje. Esperamos que sea mejor, verdad, la verdad, porque este año que ha pasado ha estado bastante difícil la situación. Entonces, pues, ahorita esperamos, pues, que, primeramente, Dios, las cosas cambien, mira. ¿Por qué estuvo difícil? Ah, en la economía, en el trabajo, todo, todo, caro. No se ve mejoría para nada. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y esa es la apuesta de estos padres de familia. Este es un informe de Marcela Rivera.